Bueno, pues estamos en Como el Perro y el Gato y yo quiero dar las gracias a mi presidente y no digo a Pedro Sánchez, que también es mi presidente. Hoy va la tarde de Onda Cero de Presidentes y en este caso del presidente del Consejo General de Veterinarios de España, don Luis Alberto Calvo. ¿Cómo estás, compañero? Hola, muy buenas tardes, Carlos, y a todos los oyentes. ¿Cómo se lleva el confinamiento? Bueno, pues la verdad es que con muchísimo trabajo, porque yo creo que nunca he trabajado tantas horas como en estos confinamientos, que es un hervidero continuo. Y eso que parece que todavía los veterinarios tenemos que estar ahí peleando un poco para que se nos reconozcan cosas. Quería ponerte una pregunta que le hicieron hace unos días al grupo de expertos, y ya estando Fernando Simón en casa, en cuarentena. Tenemos esa notita de voz, que la tienen que buscar un momento, pero es que como Fernando Simón dio una contestación tan rara, pues casi que prefiero que la contestes tú, porque este hombre contestó algo raro. Ponla, ponla, Bea. Planteo una cosa que hasta ahora no se había planteado en esta sala de prensa. ¿Por qué en España no se cuenta con veterinarios en posiciones importantes dentro de, por ejemplo, este comité técnico, cuando en otros países son algunas de las voces más autorizadas para hablar del coronavirus? No sabría decirlo. Lo he cortado ahí porque con eso me llega la respuesta. O sea, le hacen esa pregunta y dicen, pues no sabría decirlo. Y digo, coño, está fantástico. ¿Cómo puede ser esto, pero sí? Pues es una cosa un poco, la verdad es que inaudita. Porque, bueno, pues hace referencia también que a lo mejor en futuras ocasiones, si hay algo que tenga que ver con esa disciplina, se nos tendrá en cuenta. Que ya nos llamarían, lo dice al final, sí, sí, sí. Pero es que lo que ocurre es que esto es una zoonosis. Es que a lo mejor no se han enterado todavía de que es una zoonosis, que es una enfermedad que proviene de los animales, como tantísimas otras. Y por lo tanto está, si alguien sabe de zoonosis en este país, son los veterinarios. Si alguien sabe de microbiología, animal, de inmunología, son los veterinarios. Eso está clarísimo. Y no se queda por ganas. Nosotros nos hemos ofrecido al ministro de Sanidad... Una cosa, Luis Alberto, hace unos días le habéis mandado una carta desde el colegio, tú directamente, para lo que eres el presi, diciéndole que estamos aquí, que sabemos lo que sabemos y que no entendemos quizás por qué no nos llaman, ¿no? Quizás, no lo sé. Pero ya lo sabían. Nosotros hemos tenido contactos con el Ministerio de Sanidad, pues igual hacía... Un mes y pico. ¿Diez o quince días? No, poco. O sea que sí, nosotros tenemos habitualmente contacto con personas del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Agricultura. Nosotros tenemos una profesión muy multidedicacional y tenemos bastantes ministerios que nos interesan. Es verdad que todo lo que sea salud pública, a través de la seguridad alimentaria y demás, está encauzado a través del Ministerio de Sanidad, pero el Ministerio de Agricultura también es uno de nuestros referentes. Sí, sí. Por estatutos dice que es el ministerio al que tenemos que dirigir. Exacto. Pero hay una cosa curiosa y siempre es bueno mirar alrededor, ¿no? Y los alemanes, que bueno, en Alemania hay un alto número de contagios, pero curiosamente, curiosamente, es el país con menos muertes. Más que curiosamente. O sea, que están en mil y pico cuando los demás ya hemos pasado sobradamente los diez mil. Y una cosa que quería decirle a nuestros oyentes, y que quede constancia, es que los alemanes tienen muy claro lo que estamos hablando con el presidente del Consejo General de Veterinarios, con Luis Alberto Calvo, porque en Alemania Lothar Wieler, veterinario, es el que está al frente de la gestión de la crisis, como máximo responsable en el país germano, ¿eh? Cuidadito. Y luego, el que sería el Fernando Simón de allí, también es veterinario. No sé cuál es la obstinación que tienen aquí en España los profesionales de la salud humana para no querernos al lado. No sé, debe ser que no nos hemos dado un golpecito de axe por la mañana. No entiendo. Además, hay una cosa que eso sí que me gustaría que aclararas bien, bien, bien. Bien, quizás me pase yo un poco, pero tú, que eres más prudente, yo creo que los que más sabemos de vacunación y de inmunidad y de lo que tendría que partir ahora para conseguir algo, de parar realmente tratamientos vacunales, somos los veterinarios los que controlamos. En España hay dos laboratoriazos que son de los mejores del mundo y son de veterinaria. Bueno, nosotros, por nuestro currículum y por nuestra forma de ser al final, después de haber pasado por la licenciatura o por el grado de veterinaria ahora, tenemos una visión que es inherente a los veterinarios y es una visión muchísimo más amplia. Y es una visión que está dedicada en una proporción muy principal a la prevención, distinta de la de los médicos, por ejemplo, que es una visión que está muchísimo más enfocada al tratamiento, al tratamiento final. Sí, al curar. Al curar. Exactamente. Nosotros, incluso en las clínicas veterinarias, que es lo que más conoce la gente, nosotros hacemos una labor intervencionista, asistencial, que es cirugías, consultas, etc. Pero fíjate que incidimos muy, muy mucho en las vacunaciones y en la prevención, porque es que lo tenemos inculcado en nuestro ADN. Entonces, a ningún veterinario se le ocurre decir a un perro, bueno, pues tratar a un perro, curar a un perro, y no preguntarle cómo está de inmunización, sobre todo de enfermedades que son tan peligrosas como la rabia, porque estamos ahora con el virus del coronavirus, que tiene una letalidad, la verdad es que muy baja, gracias a Dios, pero una contagiosidad muy alta. Pero imagínate que estamos tratando con el virus de la rabia, que aparte de la contagiosidad tiene una mortalidad nada menos que uno de cada uno. No, 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 por eso digo, sí, bueno. Claro. Yo lo que tampoco quería hacer, Luis Alberto, y creo que ya nos vamos conociendo bastante, es que lo que no debemos hacer ahora mismo es generar conflictos y nada más lejos de mi intención. No, hombre, no, a lo que es. Pero lo que sí, por supuesto, creo que hay que dejárselo claro a la sociedad española, que es que los veterinarios curamos racionales y no racionales todos los días. O sea, que nosotros no solamente curamos al perrito de la señora Purio o el gato del tío Manolo. O sea, que nosotros estamos todos los días en laboratorios. Mañana vamos a entrevistar a los compañeros de un laboratorio especializado y vamos a intentar irlos contando verdaderamente en lo que podemos ayudar. Por lo menos que la población lo sepa, si el gobierno no lo quiere escuchar o todavía no cree que le hacemos falta, pues bueno, me parece muy bien. Como dice también Fernando Simón, ellos han creado un equipo de profesionales muy buenos. Yo pensaba, ya, pero no están todos. ¿Qué le vamos a hacer? No lo sé. Claro. Y otra cosa, con este rollo otra vez que sale de vez en cuando, yo no sé, deben de ser los antianimales, que sí, que ahora hay otros dos gatos infectados, dos perros. Podemos dejar claro, ya, lo estamos dejando claro, pero desde la máxima autoridad, ¿los gatos y los perros tienen algún problema con el COVID-19, presidente? No, no tienen ningún problema. Gracias. Que todo el mundo esté tranquilo, porque lo que sí que es verdad es que se sigue investigando, pues como es nuestra obligación. Exacto. Y se está investigando a nivel mundial y hay un trabajo que además es bastante serio y es un trabajo muy bueno y está hecho por veterinarios, es un trabajo que está hecho en China y ha demostrado que el virus, que este virus, el SARS-CoV-2, es capaz de replicarse en hurones y en gatos. Lo que ocurre es que, bueno, es un estudio científico que todavía tiene que validarse y, claro, es un poco trampa, no es que sea trampa, tiene las dosis infectivas que les han aplicado a los hurones y a los gatos, es bestial. Sí, es como para infectar una boda, para que nos entendamos. Claro, es como si dijéramos, le transmitimos al gato unos cuantos mililitros de saliva de una persona, pues claro, es una cosa bestial. Y sí que se ha demostrado que el virus es capaz de replicarse. Lo que ocurre es que a nivel de campo no se ha dado ni un solo caso de enfermedad de gato. Bueno, el de Bruselas, lo que pasa es que no está bien claro y no está documentado. Pero para la gente que esté muy bien tranquila, muy tranquila, porque no hay casos y si hubiera inmediatamente lo transmitiríamos, por supuesto, a las autoridades y se tomarían las medidas pertinentes. Entonces, en este caso sí, porque nosotros estamos acostumbrados a prevenir con la antelación suficiente. Totalmente. Y luego lo último, que es una cuita personal, porque uno tiene su rollo proteccionista, como todos los veterinarios, intentamos ayudar a los menos favorecidos, tanto racionales como no racionales. Y lo que sí que se está empezando a ver, que es que esto ya vuelve a dar un poquito de miedo, en el tema de los pobres animales, pues hay mucha gente que se va a quedar sin recursos, pero mucha gente. De hecho, a nosotros por la Fundación Presi nos está llegando ya mucha gente que tiene al perro, al gato malo y que no tiene pasta. Me he quedado sin trabajo, y estoy a verlas venir. No sé. Tendríamos que pensar también en algún tipo de ayuda global, no lo sé. Es que es una... Claro, es que es una... Esto es una de las grandes desgracias de una pandemia. Y lo peor de esto, Carlos, es que no sabemos cuándo va a acabar, porque nos pensamos que va a ser todo después de la Semana Santa. Es que hay pandemias que duran dos y tres años. Es decir, esto no se va a acabar de repente. A ver cómo estructuramos muy bien cuando esto vaya acabando, porque luego va a haber dientes de sierra. Esto va a ser... Hablan tanto del pico de la curva. Esto va a ser como una llave. Y una llave, fíjate, las dendritas que tienen las mosquitas. Pues esto es muy probable que sea así. Y hay muchísima gente que se va a ver afectada. Ya se está viendo afectada. De hecho, hay muchos profesionales liberales. Imagínate quien tiene una profesión liberal que todavía tiene, en principio, la suerte de tener más medios, de poder tener una profesión de la que vivir más o menos dignamente. Pero hay autónomos que se dedican a actividades muy básicas y muy poco remuneradas que se quedan ahora mismo con ingresos cero. Y tienen que seguir pagando. Y si tienen animales de compañía, pues imagínate, también lo van a repercutir. Lo repercuten todos los animales de compañía, pero también, y lo más severo es los hijos, la familia, etcétera. Es un drama. Pero bueno, que yo sé que desde el sector veterinario vamos a estar siempre ahí dando el callo. Por supuesto. Y lo que me quedo, Luis Alberto, y te lo agradezco en el alma, de verdad, es que en la carta que le enviasteis al titular de Sanidad, me quedo con un entrecomillado que es si alguien sabe de microbiología, de inmunología y de zoonosis, si alguien tiene grabado en su ADN el concepto una salud o One Health, somos, sin duda, los veterinarios. Sí, yo creo que sí, es verdad. No, pues que hay que de que sigamos haciendo nuestro trabajo, que para eso somos profesionales y somos sanitarios. Y bueno, pues cuando pase todo esto, se lo recordaremos para que... Es que, Carlos, fíjate, ahora mismo, para que todos estemos tranquilos, ahora mismo hay, pues seguramente, 8.000 o 10.000 veterinarios que están velando por la salud nuestra de cada día. Exacto. Porque desde que nos levantamos y desayunamos cualquier cosa, un vaso de leche, ahí hay veterinarios implicados. En que esa leche sea saludable, de que esté sana, de que nutritivamente esté bien. Hasta que nos acostamos. Cualquier comida que hacemos siempre hay involucrados alimentos de origen animal, en los que hay veterinarios que están controlando las posibles toxinfecciones y problemas alimentarios. Por lo tanto, imagínate que ahora se juntara un problema alimentario con esto del coronavirus. Sería muchísimo más dramático. Nosotros seguimos trabajando, vamos a seguir y, por supuesto, hemos seguido, estamos y seguiremos trabajando para la salud pública, pero a través de, pues eso, la labor menos agradecida y más invisible, que es donde no se ve, pero donde está el resultado bueno. Luego, para que los pobres médicos, digo pobres, porque están absolutamente desbordados en este momento, y enfermeros y demás sanitarios, pues no estén pasando, no pasen las de CAIN continuamente. Bueno, y de todas formas, también que quede claro que yo creo que pasaría de los 3.000 compañeros que se han ofrecido entre unos colegios y otros de España para lo que considere el Ministerio de Sanidad. Con lo cual, nosotros no nos importa estar en un segundo plano, aunque hagamos un trabajo de total primero, pero vamos a seguir haciéndolo. Yo creo que la población española puede estar tranquila porque en lo que refiere a la sanidad en general, los profesionales funcionan como relojes, todos los sanitarios funcionamos como relojes, otra cosa es que, afortunado o desafortunadamente, nos haya pillado sin recursos o habiendo hecho los deberes medianamente, eso ya no es cosa mía. Presidente, gracias mogollón, ¿sabes que esta casa es tuya? Para lo que quieras, si hay que decir algo... Ya lo sé, muchas gracias. ...a tu disposición. Y duro, y ánimo con ese trabajo que tienes. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo. Hasta luego, señor. A todos. Hasta luego. Por los animales, por la sociedad. Animal Hub.